a ver no has desayunado o es que te paso no no me robes no me robes vale 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 voy a coger mi hierrito oye pero tenemos que vivir juntos eh ya ya pero no te pierdas que si no tengo que pasar 50 años para buscarte espero que os guste el el runners de contrao celos que hemos hecho el otro yo ya tengo casi un stack de carbón tío en serio ya tenemos carbón infinito ya ya podemos hacer un bloque de carbón no la conexión manca loco se me ha caido la conexión se me ha caido esa conexión se me ha caido esa conexión y se me cayó la conexión ya se hizo de noche wey si ya se hizo de noche boludo boludo sabes que no es tan pacífico es tan difícil no pues que lo hago si boludo boludo sabes que es tan difícil no boludo tu eh esta es la mina que he visto mas carbón en mi vida porque tengo ya un stack de carbón yo tambien estoy un montón de carbón en esta mina sabes ahora ya tengo 40 esta es la mina de carbón ¿donde estas? yo de carbón tengo 23 yo tengo 40 yo voy a coger el hierro que me he cogido yo tengo 31 hierro ¿ya tanto? ya tenemos una armadura completa para ti porque yo soy un pro no no sé que te quieran flac 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 ¿donde estas? para no me digas que estas fuera de la mina o si no te reviento eh y me equivoco y fuera estoy casi fuera de la mina papu de la mina papu voy a hacer una mini casita voy a buscarme papu voy a buscarme papu papu lo siento papu pero tendrías que picar piedra papu no tendrías que picar la piedra que tu has puesto sabes pues acabo de decir papu me tardarías en subir 1.900.000 y pico años papu me prefiero coger hierro que otra cosa a ver ya yo también yo también papu vale la pregunta es ahora como subo ahí voy a hacer una mini casa papu dame voy a hacer aquí una mini casita encima de esta provisional una mini casita provisional si pero encima de la montañita de nieve loco vale pero no voy encima de la montaña de nieve loco pero encima de la montaña loco vale no estoy loco no no Prepá! 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 Yo eh... Period. Hmmmm, la derechaza... ¿Dónde estás? Eh, eh, es casi así. Es subiendo la montaña, papi ¿La de la derecha o la de la izquierda? La montaña que tiene la simanía de Papu. ¿Pero está lejos de la mina? No. ¡Ah, ya! Ah, para tener muchos materiales, ¿no? Sí. ¡Ah, pero esta montaña es pequeña, ¿no? Sí. De momento vamos a hacer aquí la cosa de policía, ¿sabes? ¿No es que tiene que ser la mejor casa del mundo? Yo intento hacer parkour, pero como que no me sale. ¿Dónde estás? Hola Papu, ahora voy a llegar Papu. Te tiro, ¿eh? Te tiro, te tiro, te tiro, te tiro, te tiro. Oye, papu, oye, papu. Oye, vale, 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 vale. Me ha ido, papu. No me robes las cosas, papu. Oye, papu, ¿sabías que ya habías...? Que lo compartimos, que lo compartimos. ¡37! Venga, ya tenemos una armadura completa. ¿Puedes hacer otro horno para poner la comida? Eh, lo intentaré, guapi. Mira, ya tenemos un estante de carbón. Si puedo hacer otro horno, guapi. Hazlo, porfa, guapi. Vale, guapi. Ahí tienes, guapi. Gracias. Tú coges las chienelas. Vale. Toma, toma- toma tu casco de hierro, que yo lo necesito. Oye, Papu, que te tiro, ¿eh? Que casi te tiro, ¿eh? Que te tiro, ¿eh? Papu, que te tiro Para que necesitamos Ternaras, para mí Hierro, para mí Oye, Chimaga, que te tiro, ¿eh? Que te tiro, que te tiro Te voy a dar con los pobres madres, ¿eh? Me tiro Voy a hacer bloques de carbón, ¿vale? Oye, Papu Papu, ¿por qué me has quitado eso? Que voy a hacer un bloque de carbón Oye, están yendo muy bien el vídeo Ya Pero es un día No, no me robé el lingote, Papu Me maten Me voy a pagar mi tuya, ¿eh? Vale Bien, en diez minutos ya tenemos todo esto ¿Tú sabes? Ya Con... Con... No... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tú! ¡Fus! ¡Wee! ¡Wee! ¡Que me quitaste el de vida! ¡Y con un pico de madera! ¡Vamos! 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 ¡No te oigo! ¡Vamos! 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 ¡Hola! He dicho, ¿por qué no hablas? Mira, hermano, tío, hablas, si no, no aparecerás en el vídeo. ¿Por qué hablas tan flojo? ¿Por qué hablas tan flojo? ¿Por qué hablas tan flojo? Tío, ¿por qué hablas flojo? No quiero hablar. Pues salta el grupo y vuelve a unirte. Ups, casi me mató, tío. A ver. No vas a salir al vídeo si no hablas. Ahora, habla. Ah, ahora se te oye bien. ¡Por fin! Bueno, ¿me puedes dar palos? Vale. Voy para allá. ¿Puedes venir donde es la casa provisional? Ay. Voy. Estoy camuflado, pi, 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 pi. Ah, bueno, dame los palos. Toma. Toma. ¡Vamos! No, 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 no. Aquí. Ah, que le están mirando el directo. Oye, mis palos Los he lanzado ¿Qué va? Ah, que lo tengo yo Ahí están Bueno, no está mal ¿Qué quieres que te dé más? No, si quiero te lo digo Voy a caer el micro Si escuchas a alguien de fondo, mi abuela A ver A ver tío, vamos a la mina Vamos a la mina Vale ¡Bien calor! ¡Bien calor! Vale, ya estoy. Venga, a la mina. Un momento, que voy a comer mi bocadillo. Vale. Va, ya está. Yo te espero en la mina. Ey, pero caza la comida. ¿Eh? Sí, caza los cerdos. Vale, si a mí no me va a conseguir el hambre, ¿sabes? No, necesito conmigo. Y a mí, bueno, ¿y si nos morimos de hambre? No, 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 no. ¿Tú dónde estás? Estoy picando carbón en la mina. A ver, voy a hacerme antorchas. ¿En qué forma? Ah, hola. Necesito palos. Necesito palos. Yo tengo. ¿Sí? Sí, ven. Dame unos poquitos. Vale. Voy a coger más madera un momento. Vale. Somos un team perfecto, tío. Sí, el team perfecto. ¿Te imaginaos cuál es mejor nosotros dos en team? Sí, eso me molaría. Que molaría que hubiera un modo de los juegos de hambre que lo podrían hacer team, ¿sabes? Es que los van a poner. Que sean equipo. Lo van a poner. Sí. Claro, por ejemplo, como los juegos de hambre en ordenador que se puede hacer, que se puede jugar con teams. A ver, ¿qué hay aquí? No. Es que esta mina lo único que tiene la bajada esta, ¿sabes? Pero ya no tiene más camino la mina. Es como un huevo, ¿sabes? Aunque le podría picar hacia abajo, por un lado. Ven aquí, que he visto lava, ven. ¿Ha visto lava? Espera. ¿Dónde? A ver. ¿Por aquí se podría ir o no? No. Ah, sí, por aquí. Chirnohaga. He encontrado un sitio que creo que era una mina. Ven. Chirnohaga. ¿Qué? Ven, por aquí. O por aquí. O por aquí. A ver. Encontrar sitios por una bajada, ven. Mira, ven aquí. Aquí hay una bajada creada. A ver. Oh, una mina. ¿Te parece chirnohaga? Está bien. Oh, vamos a encontrar diamantes. Somos ricos. Venga, pon ante hojas. Voy a ver cuándo... No, pero... ¡Hola! ¿Qué sitio tan grande? Vamos a encontrar diamantes. Somos ricos. Aquí hay cosas, ¿eh? Chirnohaga. Sí, pon una... Dame antorchas. Dame la mitad de tus antorchas. Sí. Solo tengo... Solo me queda una. A ver. Vamos por aquí. Vale. Aquí hay más... ¡Ah! ¡Oro, Chirnohaga! ¡Oro, Chirnohaga! ¡Loco! ¡Un pico de hierro! ¡Loco! ¡Más! ¡Más! Esto lo dejamos. Venga. Vamos a explorar. ¿Por dónde hay dos caminos? Aquí hay más oro, ¿sabes? Me parece que he visto diamante. ¡He visto diamante! ¡He visto diamante! ¡Lava! ¡Lava! ¡Diamante! ¡Diamante, chaval! ¡Rápido! Pon un pico de hierro. ¡Loco! ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Diamante del primer capítulo! ¡Vamos, Chirnohaga! ¡Rápido! ¡Venga, ya, tío! ¡Diamante del primer capítulo, tío! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, tío! ¡Venga, rápido! ¡Vamos a subir a casa! ¡Venga! ¡Mira, si hay más hierro! ¡Qué suerte, loco! ¡No! ¡Necesito dos de hierro! ¡Ya con el primer capítulo ya tenemos diamante, tío! ¡Ya que hay más lava y de todo! ¡Loco! ¡Somos millonarios, tío! ¡Vamos arriba! ¡Vale, venga, rápido! ¿Tú cuánto hierro tienes, dos, no? ¿Cuánto hierro tienes? ¡Tengo tres! ¡Venga! Tío, que en el primer capítulo ya hemos encontrado diamante, tío! ¡Tío, tío! ¡Ah, ya! ¡Primer capítulo diamante, chavales! ¡Dad un like por esto, eh! ¡Dad un like! ¡Un like se me da esto! ¡Like porque somos unos pros! Es que... Es que... Es que yo había visto algo ahí... Azul ahí al punto y yo decía... ¿Qué demonios es eso? Y era lo que a mí me parecía diamante. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Yo voy a subir por esta! ¡No! 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 ¡Tú qué suerte hemos tenido, loco! ¡A que sí, chavales! ¡A que sí, chavales! ¡Tío! ¡Pero en el primer capítulo, eh! ¡En el primer capítulo! ¡Fíjate! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Que somos unos pros, chavales! ¡No se puede decir nada! ¡Que somos unos pros, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Una palabra! ¡Pro! 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 ¡Pra! 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 Me cayó arenita en la carita, que aquí hay agüita, que es más tibia y miguita. Tío, pero en el primer capítulo, Miguel. En el primer capítulo, tío, que no sé, Miguel le chuca. Le chuca el otro. Pero yo, Javi. Javi. Así mejor. Así mucho mejor, Chismaga. ¡Uh! ¡Encontré una oveja! ¡Loco! Vale, loco. Casi me he suicido, tío. Sí, ¿dónde estás? Un fire. Un fire. Yo estoy matando. Esto es un fire. Sí, estoy... Yo estoy... Yo estoy matando. ¡Oh! Los lobos me ayudan, man. Los lobos, tío, me ayudan, loco. ¡Corre! Vale, ya tengo una cama. La cama es para ti, porque tú, ya sabes, eres principiante. Ya sabes. Y que soy principiante, diga. Y que soy principiante, si este fue un juego que me compré cuando tuve la play. Bueno, en realidad creo que fue el... Tío, ya hemos encontrado diamantes, tío. ¿Te lo puedes creer? ¿Te lo puedes creer? Ya, chaval. Es increíble. Somos los ma... Los... Los... Máster... Los... Somos másters. Ya. A ver, alguien se tiene que... ¡Hala! Yo también tengo... ¡Hala! ¡Mira, tenemos un pico! Tengo uno de hierro en el inventario. Ya tenemos un pico. Es uno de hierro, era mío, eh. Ya, pero una cosa, ya... Ya tenemos... Ya tenemos diamantes, tío. Ya. Ya tenemos diamantes. Lo menos dos, ¿sabes? Venga, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Venga, directo, sin pensarlo. Mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Vamos a confinar la comida, un momento. Ahí. Ya, ahí. Nos podemos ir ya. Venga. Vale. ¿Marchando? ¿Estamos tirando? ¿Estamos tirando? ¿Estamos tirando? ¿Estamos tirando? ¿Estamos tirando? ¿Estamos tirando? Yo puedo ir corriendo por... por 30 diamantes, tío. Ya. Te imaginas encontrar... Todos diamantes se mueve. Muchos diamantes. Ya, tío. Mira, juego... Al agua. ¡Hala! No me voy a meter el pico. ¡Waterdrop! Pa, pa, pa. ¿Te imaginas que me suicidaba? Sí. Sería muy gracioso. Yo creo que tiene muy mala conexión, ¿sabes? De repente tengo un sitio parado y de repente te veo en el otro. Ya, bueno. Mira. ¿O qué tiene esta mala conexión, chino? No, tío. Yo voy directo al diamante y ahí lo dejo. No, primero el oro. Lo más importante. He encontrado. He picado. Mira dónde estoy, tío. Mira. Pues pica el oro. Vamos, chino haga. Yo subo. Yo subo. Yo subo. Picalo. 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 Chino haga. Picalo. 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 Si no, dime. Yo voy al diamante. Mira, el diamante estaba por aquí. Sí, está por aquí, ¿no? No lo hago yo. Sí, sí, aquí está. Chino haga diamante. Oh, está por aquí, ¿no? No. No. Ah, está aquí un momento. A ver. What? No sé, chino, cosas que pasan. Ahora es un momento para esta música. Tú, 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 tú. ¡Loco! ¿Cuánta lava? ¿Qué pasa? ¡Ah, que está aquí el diamante! ¡Que ya sé dónde está! ¿Dónde? Oye, tío, voy a recogerme, que estoy en el agua ¡No, no, no! ¡Más diamante, tío! ¡He encontrado más diamante! ¿Qué dices? ¿Pero dónde estás? No, no, no te veo, no te veo Yo no te veo, yo no te creo Yo no te veo, yo no te creo Yo no te veo, yo no te veo Yo no te veo y yo no te creo Pues no me creas ¡Oh, ya tengo reston! Vale, chinuaga ¡Me quemo! Aquí hay mucha lava ¡Ah, chinuaga, aquí está el diamante, tío! ¿Dónde? Te has dejado otro diamante ¿Dónde? Pero estoy yo Pero, pero, ven por dónde has ido ¿Dónde hay reston? Ven por dónde has ido Vuelve ¿Cómo que vuelva? ¿Por dónde has ido al diamante? Por ahí Vale Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Pero vuelve, vuelve a donde estabas. Eh, tu has puesto, había lava y agua al lado. Si. Has subido o has bajado? He bajado. Ah, pues yo he ido por ahí, no te he visto. Ya he visto el diamante, pero es que no te he visto. No. Oye, que me caigo. A ver. ¿Dónde demonios? Ahora vuelvo. ¡Ahí te he visto Miguel Ma! ¡Miguel Ma! ¡Aquí detrás! Ah, te veo, aquí hay. Pero vuelve por donde estabas. Vuelve, vuelve, please. Vale. Ya tengo, ya he visto cinco de oro, tío. Espera un momento, ¿por qué ha bajado? Sí, por donde has bajado. Si no ha hecho un lío, luego lo vamos a perder, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Pero dónde estás? Explícamelo. Explícamelo. Pues... Por donde antes. Tú, pero... Pero... A ver, vuelve a la salida. Vuelve a la salida. Voy. Quedamos en la salida, ¿vale? Vale. Voy. Voy al baño, ¿vale? Vale. 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 Es un corte en el vídeo. Bueno, claro. Es un 10. Au. Zuli. Au. Zuli. Au. Zuli. Au. Ya he vuelto. estoy a la salida de la entrada a la mina esto a ver vuelve al diamante un momento vale ya sé dónde estás vuelve a tu diamante si está puesto que yo sí que es un poco más fuerte hola mira ven que cojo el oro para hacernos manfanas de noche ya tenemos una manfana de noche a ver si me acuerdo por donde era ah por aquí ven vale hola Soli 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 Pitbull Peru 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 Nos afeamos un pico para ir al nether y... y... Vale Un momento vamos a ir a explorar Como haya más diamante me cago eh Ya La mejor semilla del mundo Echernoaga No será mi mejor... la mejor semilla del mundo, no? Mmm... puede ser Tu tío Hierro y diamante en el primer capítulo Como te tiro un huevo ¿Sabes? Echernoaga por favor Como lo hagas es que me cago con la lava, sabes? Que te tiro un huevo y no te has caído Me has tirado un huevo y no me ha caído Nooo Eh! Que muero! Has cogido los diamantes? Has cogido los diamantes? No, se han caído a la lava Se han caído a la lava Pero tengo tus pantalones Ya muero Para que no se me vea Ya sabes que no ¿Cuánto diamante era? ¿Cuánto diamante era? Era solo uno O era un diamante, no era para tanto No, creo que eran todos tus diamantes Vale Sí, bueno, eran tres diamantes tío Lo demás Lo demás Ah, y lo demás no me importa Bueno, los diamantes ya los conseguimos Ya los conseguimos Otra vez ahora O sea, me he dado dos corazones Oye ¿Ves dónde estabas antes? ¿Ves? Vuelve a la salida Vuelve a la salida Vuelve a la salida Vuelve a la salida ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Qué es el concepto? Voy a volverse allá, Chinaga Vuelvo con tu espada de piedra y con tus pantalones y con tu carbón ay que pero no hoy espera un momento que voy a ver tu miente espera que te doy tu cola sin nada voy a ver que me ha traído la toncita pérez ahí se me cae un diente enorme no hay tiempo con la chino este hay tienes las que he conseguido pero ah 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, ya ha vuelto. Tío, nos podríamos haber hecho la mesa de encantamientos. ¿Qué? Tío, dame antorchas, por favor. Antorcha, toma, la que me queda. ¿Cómo encontramos más diamantes? Con chinoaga. ¿Puedes picar este oro? ¿Cómo me hago de aplausos? Oye, ¿puedes picar este oro? ¿Puedes picar este oro? ¿Puedes picar este oro? Me llama otro, ¿para? ¿Puedes picar? ¿Puedes picar este oro? ¿Puedes picar? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si no, ¿dónde estás? Estoy aquí intentando encontrar otra diamante, ¿sabes? Ve. Tío, pero es importante el diamante, tío Ya Lo conseguiremos en el próximo capítulo Ah, sí, es verdad Oye, nos vamos al mundo ese Que habíamos hecho aquí en Viva Vale Vale, voy a ver si está Dandro Si está Dandro, lo invitamos, ¿sabes? A ver, vamos a ver Si está Dandro, pero es jugando a Caldutti De acuerdo Un grupo para tres personas Un grupo para tres personas Un grupo para tres personas Un grupo para tres personas, ya está Me lo sugieres, ¿eh? Sí Ya, es muy raro Yo lo he puesto en difícil Lava, ¿viste? Lava Ya, ya me subo ya para la casa Y hago cosas No, pues yo ya he encontrado más diamante ¿Quién? Si es que he encontrado más diamante, ven Vale Es que yo sin pico de hierro no puedo hacer nada Es que no he de la casa No, 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 no No digas que está el diamante aquí A ver Esto por acá Lo es lo mejor Vale Vale ¿Cómo lo he hecho? No, no, no ¿Sí? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Eh! ¡He encontrado diamante! Vale, si entupido hierro no puedo explicar. ¡No! ¡Sufla! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo tengo lápiz lápiz ya Vale Peter la anguila Espérame ¿Pero tienes pico de hierro chernaga? Ven a la mina y ven a donde estoy yo Si no, se va a gastar bloque de carbón Vale Pero por lo menos ven aquí Voy enseguida Cuando me haga un pico Ah bueno Piri 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 No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sofra! ¡Sofra! Soy un triper, fumante di avante, mira como volvieron. Soy un triper, fumante di avante, me gusta, me gusta, me gusta. No se había todavía encontrado tantos diamantecitos, como tantos diamantitos he encontrado con los villanos, con historias, montañas de la escoba, y es esta vez, pero maten más, más, más y más, banditos, vamos a hacerlo fácil. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola. Hola. Nos dejamos diamantitos y seríamos ricos despacito, cariños altitos, si lo pisaras con un rico, seríamos un río. Voy a salirme, si esto es un plazo de figla y jugamos en el pacífico salón, vamos a jugar con el prato. ¡Suscríbete al canal! 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 que si te oigo ya que si te oigo ya oye, nos vamos al mundo ese que le habia dicho vale parece que parece que parecía la voz de don ahora bueno, ahora te invito espero que os haya gustado el video y adiós